En materia de producción, el alcalde Luis Jonás Reyes Flores realizó la entrega de créditos e insumos a emprendedores e innovadores agrourbanos del municipio de Ibarren. Porque nos permite a nosotros elevar, apoyar con recursos, con material y elevar los niveles de producción acatando lo que ha dicho el presidente de construir un nuevo modelo productivo que vaya sustituyendo las importaciones, que garantice el consumo interno de estos rubros y que también podamos proyectar la exportación de los mismos. Entonces, bueno, en función a eso, hemos venido realizando estos encuentros con los productores del semiárido donde se encuentra el sisal, la piña, el ovino y el caprino como elemento fundamental y el cocuy. Y hoy vamos a estar financiando 69 productores del municipio de Ibarren que se dedican a estos rubros. Y también nos hemos comprometido con la ministra de Agricultura Urbana para potenciar sectores urbanos que se permita la producción en la propia ciudad. También vamos a estar acompañando la entrega de kits agrourbanos y también vamos a estar financiando productores de porcinos, que es una también de las potencialidades que hay en el Estado, sobre todo, bueno, con la presencia de porcinos del ALBA. Entonces, hemos logrado una articulación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Estadal y, por supuesto, el municipio de Ibarren junto a los productores para concretar esta actividad que es una de las más importantes, porque, insisto, nos permite a nosotros crear una nueva visión de lo que debe ser Ibarren como potencia, como municipio productivo. Asimismo, informó que seguirán trabajando de la mano de las instancias del Gobierno Nacional para así atender a los productores del municipio. Quien reportó para Somos TV, Janey Salcedo.